Yo di que mirando el celular Yo, hey Yo Hay que tener pa' mi madre mantener Hay que tener a nadie quiero joder Hay que tener a nadie le voy a temer Hay que tener en esto quiero poder Hay que tener pa' mi madre mantener Hay que tener a nadie quiero joder Hay que tener a nadie le voy a temer Hay que tener en esto quiero poder Hay que tener pa' amanecer en hotel Soy la fruta del costel Hasta que yo no llegue, que no sirvan el patel No doy número de ser Ahora menos confío luego de la historia de Caín y Abel Todas veces que me caiga me levanto De bendición tengo un manto Es por un propósito, mi nena, que yo canto Yo sé que en oraciones, mami, tú te fuiste en llanto Yo lo que quiero es que no le falte a mi nieto Y todavía no tengo hijo Pal cielo no va el lujo Tommy me está escribiendo la dibujo Poca veces yo fallo y poca veces hoja del cuaderno de trujo Por encima de lealtad no pongo nada Es mejor andar solo que por conveniencia a ti te busco un pana Queremos todo lo mismo, aquí todo el mundo quiere plata Yo era de lo que escribía, par de versos en la butaca Yo busco llegar arriba, pero lo de abajo nunca se olvida De donde todos salimos, de donde escogimos vida Del Macy buscando la salida Difícil que tropiece con la misma piedra y la misma caída Yo soy tendencia por como trato lo vi Lo digo yo y lo dice el boss, aquí ninguno son UG No me atraso por nalga, yo no voy con ese chi El lápiz parece como que le adapte un clip Hay que tener, pa' mi madre mantener Hay que tener, a nadie quiero joder Hay que tener, a nadie le voy a temer Hay que tener, en esto quiero poder, yeah Hay que tener, pa' mi madre mantener Hay que tener, a nadie quiero joder Hay que tener, a nadie le voy a temer Hay que tener, en esto quiero poder Chau, chau, chau